Que un día bonito para golf, y en la playa también. Silencio, tu sabes voy a preferir jugar fútbol, pero no, quisiste jugar golf, entonces vamos a empezar. Bien, quien va a comenzar? Ok. Eso es todo? Si, es un campo de golf pequeño. Ah! No, no, no. Entonces, que hiciste en el fin de semana pasada? Por que estas hablando tu? Estoy intentando golpear la pelota. Solo quiero saber que haces en tus ratos libres. Tu quieres saber? Ok, incendié un orfanato. Que horrible, como pudiste? Soy el gemelo mal, es en mi naturaleza. Y que van a hacer? Dicen sus padres? Pero por que un orfanato? Por que no un café? O una iglesia? Entonces, una iglesia es buena también. Entonces, es mi turno. Me estás engañando? Es tu turno. No, 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 no. Entonces, en mi fin de semana, viajé a Beaver Creek. Agí, fui de excursión y escalei montañas. No me importa! Entonces, me encontré unos lugareños y jugamos un partido amistoso del tenis. ¡Detesto tenis! Tenemos muchos poleas. ¡Oh, Ráfagas! ¿Ráfagas? ¿Tú tuviste un tiroteo y no me invitaste? Fui, te voy a escribir un mensaje electrónico, pero tú destruyes cada lugar donde vas. ¿Estás diciendo que no puedes me llevar donde quiera? No, no... No estuve pensado esa... ¿Qué más? ¿Qué más hiciste sin yo? Entonces fui a esquirar, nadé, pasé en el parque, leí una revista, visité un monumento, ver un película... ¿Estás leyendo de una lista? ¿Qué? Me dejas esta acertar, porque pienso estoy confuso. Tú haces todas estas cosas divertido, y no me invitas porque tú tienes miedo que esas voy a estropear. Pero... ¡No entiendo! Si esa es verdad, ¿por qué aquí me trajiste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué estuve pensando? Quizá no estás mal. Quizá yo solo te entiendo mal. Quizá si me esfuerzo entenderte y no me desconcierta cuando tú, tú mueles en pueblo o si eres un perito en mitad, podemos dejar a un lado nuestras diferencias y ser hermanos nuevamente. ¡Wow! Estoy conmobió. No pensé te importé, pero me mostraste. ¡Ah! ¡Remuerdo ahora! Vamos a recomenzar. Pero, primero, tengo que confesar algo. ¿Qué, hermano? Coloqué una granada pegajosa en tu espalda en el helicóptero. Espera, ¿qué? Estás viviendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo. Es increíble. Así es el amor. Y al fin lo encontré. El amor te ciega, nunca a veces te engaña. El amor es tu pieza. El amor es tu pieza. Y al fin lo encontré.